Aquí hay animales que son del bosque y vamos a entrar al santuario de los pájaros Vamos a ver, aquí está el santuario ¡Oh, qué hermosa! ¿Quién la descubrió? Emma, mira esto tan hermoso ¡Sí, es tan hermosa! ¡Guau, Elena! ¡Esto es espectacular! ¡Look at the other one! There's one here, here, here! I think the bumblebees break it Ok, let's go! It's not really really good here, right? ¡No! Vamos a acompañar a ver una exploración de este parque ¡Vamos! ¡Vamos a acompañar! ¡Vamos a explorar! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Oh ma, no! Se le ganó! No, no, no... ¡Hola! Venga, ¿se van para mi casa? Perritos hermosos ¿Quieren ir a la casa de Sata? ¿Sí? No peleen, no sea brusco con el hermanito ¿Por qué son así? No peleen, no, niña Ah, están jugando, Ema De pronto también comidas No creo, no, no me lo comían Pero de pronto sale algo, alguna colosina Me gusta mí ni lo compiemos No toquemos los humanos, ni que los humanos no toquen nosotros ¿Por qué? Por eso no sabemos dónde quiere Entra en la de los unos a los otros Ahí hay un pájaro hermoso Mira lo que lindo es Mira los patos Mira los patos Mira Lina Los patos en la lana La función La función La función La función La función La función Mira Lina Mira en la casa Vamos a la casa Lina Esto es el área De los perritos De la pradera Ya descubrimos cuál Lina Vamos a mirar Aquí otros animales Gracias Amable ¿No? ¿Qué pasa? Vean La función La función La función Lo que viene No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!